De zona en zona, se está escuchando la sarrozona Oiga bien, ya regresó a Guatemala el original, poderoso y efectivo tricófero de Barry de Médic Gracias a su presentación en shampoo y tónico capilar de fácil aplicación Nutre y fortalece todo tipo de cabello, desde la raíz hasta las puntas Evitando la caída del cabello y estimulando su crecimiento Aplicándose primero el shampoo y luego de peinarse o cepillarse Aplicarse el tónico capilar, haciéndose masajes en el cuero cabelludo No busque más, confíe en lo conocido y eficaz de tricófero de Barry de Médic Respaldado por su tradición de 50 años Disponible en las principales farmacias del país Ya trajimos para usted del Carabá Linaza morida y encapsulas de la marca Médic Le ayudan a combatir sus problemas de obesidad, estreñimiento, gastritis y úlceras Y a la vez la linaza Médic le combate dolencias del hígado, riñones, colitis, colon, irritable y hemorroides Sienta la diferencia tomando linaza molida y encapsulas de la marca Médic Y viva usted bien, de venta solo en farmacias, en su envase celeste y blanco Al comprar su linaza molida o encapsulas de la marca Médic Cuidado que no lo engañen Exija la original y única linaza de la marca Médic No acepte imitaciones Compre la verdadera linaza molida o encapsulas de Médic Pídalo en sus dos presentaciones Las doce del mediodía con un minuto Les acompañamos con buenos programas y buena música Les conflacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona se está escuchando La Sabrozona La Sabrozona 96.7